El jugador franquicia de Boca en esta temporada recibe la cortina, adentro para Hernández, posteado para Boquia, a doble, ataca, ahí se está Adrián Boquia desde la línea de libre, se levanta para doble, ahí la tiene Axel Weigand, se la da Boquia, ataca el cano, está Adrián Boquia, se levanta, afuera, rebote de Gutiérrez para Boquia, a doble, ahí la tiene Boquia, afuera, para Martin Müller, se levanta, a doble. Boca tiene dos lanzamientos libres con Adrián Boquia, tiene el primero adentro, va por el segundo libre, Adrián Boquia tira, adentro, sin ni hablar, ahí la tiene Boquia, ataca el canasto, recibe la marca de cuello, doble, ataca el canasto, pica la pelota, se la da Gargallo de nuevo a Boquia, lo ataca a cuello, tira, contablero, doble y falta, apura la marcha, el local con Adrián Boquia, ataca el canasto, tira por arriba, vale el doble.